Sí, en realidad lo que quiero aprovechar antes de arrancar para que después en el curso de la charla no se nos pase. El próximo jueves 3 de septiembre, 20-15 horas, jueves 3 de septiembre, 20-15 horas, en el Salón del Club de los Abuelos que nos ha cedido gentilmente en todas estas oportunidades, quiero agradecerlo. Estamos convocando nuevamente a todas las instituciones de nuestra ciudad, todas las que participan en la actividad comunitaria, sociales, culturales, deportivas, educativas y ayudas, a una reunión que es en realidad continuidad de una que realizamos allá por el mes de abril, mucho antes de las elecciones, en donde habíamos desarrollado una idea que nosotros teníamos, tratando de consensuar precisamente la creación de una red de instituciones. Allí se derivaron otros temas que hicieron que la charla sea muy fructífera, muy interesante, y asumimos el compromiso en conjunto, tanto las instituciones como nosotros, que en caso de ser electos nos íbamos a convocar en el mes de septiembre, y es por eso que estamos haciendo esta convocatoria e invitación. Lo estoy haciendo en forma personal, pero bueno, si por ahí a alguno se nos pasa o se nos queda, que es abierta para todos, sin ningún tipo de limitaciones, vuelvo a repetir, como lo dije en aquella oportunidad, y lo volvemos a decir ahora, no va a haber cámaras, ni fotos, ni filmaciones, ni nada, para que todos podamos expresarnos total y absolutamente en forma libre, y de esta forma, bueno, continuar con esta idea de trabajo que tenemos de llevar adelante en forma conjunta con las instituciones. Jueves 3 de septiembre, 20.15 horas, en el Salón del Club de los Abuelos. ¿Y el objetivo es charlar acerca de eso? Bueno, fundamentalmente hemos tratado en aquella oportunidad, el proyecto que tenemos de conformar una red de instituciones, de todas las instituciones de la comunidad, y también en el curso de la charla se suscitaron algunas otras inquietudes que se han visto un tanto fortalecidos por algunas circunstancias que han sucedido en la comunidad y que están sucediendo en la comunidad en este tiempo, y que, bueno, por supuesto, creo que también va a ser un tema muy importante que vamos a abordar y que nosotros pretendemos abordar, que es tratar de que todos en conjunto podamos armar precisamente esa red de contención que nos sirva para afrontar la realidad del tejido social sancarlino, que vuelvo a repetir y lo decimos, lo dije en otra oportunidad, el tejido social de nuestra comunidad no es el mismo que nosotros veníamos cuando nos fuimos del municipio, dejamos el municipio allá por el año 2007, y es una realidad que realmente tenemos que afrontar entre todos, ese es el compromiso que queremos, que todos asumamos, y creo que esta va a ser una buena oportunidad para seguir trabajando en ese sentido. Ingeniero, hay una serie de notas que usted ha enviado a la Municipalidad de San Carlos Centro, a la gestión actual del doctor Príncipe. Sí, en realidad lo que mi venida hoy tiene que ver con el hecho de que se ha cumplido ya algo más de dos meses, el día 22 de junio, recuerda que tuvimos una breve reunión con el Intendente Municipal, de esa reunión han salido manifestaciones y expresiones, que yo lo dije la vez anterior cuando estuve aquí, cuando se cumplió un mes, que no estaban en consonancia con la realidad, pero que de cualquier manera no íbamos a generar ningún tipo de discusión ni de polémica, porque esa no es la idea, pero sí, hoy después que ya se han cumplido dos meses y algunos días más de aquella reunión, queremos poner en conocimiento de la comunidad una serie de inquietudes, no son las únicas, pero algunas inquietudes que hemos planteado hacia el municipio, tratando de que podamos, como siempre decimos, congeniar la realidad de lo que se dice con lo que se hace, porque por allí muchas veces estamos acostumbrados a escuchar, en general lo digo, una cosa y que la realidad pasa por otro lado, no se concreta de esa manera. Voy a permitirme tratar de ir llevando adelante algunas notas que hemos presentado en su momento, hemos presentado una nota ante el peligroso estado en que se encuentra la loza de hormigón construida por vuestra administración en la desembocadura de los desagües pluviales que convergen en Belguer Sur y 25 de mayo, venimos respetuosamente de cierta nota a solicitar la demolición y retiro de la misma, este pedido se fundamenta en que la misma posee ya desde hace mucho tiempo una muy escasa sustentabilidad, producto de la gran erosión generada por el agua que allí desemboca y circula hacia el canal principal de 25 de mayo, por ello existe gran probabilidad de que el colapso final de esa loza se produzca durante el transcurso de una intensa lluvia con los graves inconvenientes que ello ocasionaría. Bueno, esta es una nota que hemos presentado oportunamente manifestando nuestra inquietud. Otra de las notas que hemos presentado tiene que ver con el hecho que, teniendo en cuenta que el día 10 de diciembre de 2007 al finalizar nuestra gestión entregamos el inventario de bienes municipales a dicha fecha, informatizado y conformado por cada uno de los responsables de las distintas sesiones, es que vengo a solicitar, tenga bien probarme una copia del inventario actualizado a la fecha, los efectos de tomar conocimiento del mismo y poder realizar las evaluaciones que correspondan. Asimismo, respetuosamente solicitamos información sobre el estado de cuentas, deuda vencida y exigible del crédito de sexta etapa, ahora desagües colacales, deuda previsionales y sociales hacia la caja de jubilaciones de la provincia, IAPO y otras deudas. Otra nota que hemos presentado, en este caso tanto al Consejo como al Intendente, es a los efectos de fijar el día jueves 10 de diciembre a las 20.30 horas el acto de asunción y juramento ante el Consejo Municipal, en este caso de quien habla, con vuestra conformidad abordaremos con antelación los detalles organizativos del mismo. Esta nota fue presentada tanto al Consejo como al señor Intendente. Otra nota que presentamos tiene que ver con el peligroso estado en que se encuentran las bases de las columnas de cemento ubicadas en el canal pluvial de calle Becker-Soc, principalmente las situadas en las inmediaciones de calle Salta y que soportan las líneas eléctricas de media tensión, es que solicito respetuosamente la urgente intervención de las mismas para atenuar los efectos de la erosión que pone en peligro su estabilidad, con el consecuente riesgo de la caída de las mismas y los daños que ellos pueden perjudicar. Para que la gente se ubique, son las columnas de media tensión, que se encuentran ubicadas, lindante o dentro prácticamente del canal de Becker-Soc, en las inmediaciones de calle Salta, Almafuerte y las Malvinas, que se encuentran en un estado muy peligroso de sustentabilidad, que corren riesgo de caída, esto lo hacemos a los efectos de que se tomen las medidas correspondientes. ¿Esa es una responsabilidad que le cabe al municipio o a la EPE? En realidad, más allá de que le quepa al municipio o a la EPE, lo que nosotros estamos planteando es la inquietud para que se tomen las medidas correspondientes, más allá del trabajo conjunto con la EPE o del municipio de quien sea, porque en definitiva, ante una caída de esa magnitud de alguna de esas columnas, generaría un perjuicio que a esa altura ya no nos interesaría de quién fue la responsabilidad por los precisamente graves perjuicios que se puede ocasionar. Otra de las notas que hemos presentado, es teniendo en cuenta las manifestaciones durante el transcurso de la reunión que hemos mantenido el pasado 22 de junio, en relación que no se iba a finalizar antes del 10 de diciembre, próximo a la obra en marcha del Cine Teatro Rivadavia, es que me dirijo a ustedes a los efectos de solicitar respetuosamente poder concretar a la brevedad una visita a la misma, los fines de evaluar en conjunto los trabajos concretados y los que restan para su finalización. Otra de las notas que hemos enviado, dice que teniendo en cuenta la manifestación y el compromiso por usted asumido durante el encuentro que hemos mantenido el pasado 22 de junio, en cuanto a concretar en el término de las dos semanas siguientes, una reunión conjunta a los efectos de poner en conocimiento el proyecto técnico de la obra del reservorio y la continuidad de la misma, y dado el tiempo transcurrido sin tener novedades al respuesto, es que me dirijo a ustedes a los efectos de solicitar respetuosamente la concreción de dicha reunión. Esto está relacionado con la obra del reservorio, parada desde hace más de dos meses sin tener ninguna respuesta al respecto. Y esta, la última que voy a leer, tiene que ver con una situación que hemos tomado conocimiento, no desde el municipio, sino desde la caja de jubilaciones de la provincia, y que dice, habiendo tomado conocimiento a través de la documentación aportada de la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe, de la sustanciación del expediente número, cita el número, Municipalidad de San Carlos Centro sobre inspección previsional que determinó una deuda pendiente de aportes y contribuciones por el monto de 2.303.753,76 pesos por los periodos de enero 2010 a febrero de 2014, que ha sido intimada en forma fiaciente en fecha 11 de abril de 2014, sin respuesta alguna por parte del municipio, lo cual ha habilitado la vía del inicio de las acciones legales pertinente por parte de la requerente, es que solicito respetuosamente y en forma perentoria se informe sobre las actuaciones que usted, señor Intendente, está dirigida, ha concretado, teniendo en cuenta el grave perjuicio que generará hacia las finanzas municipales. La situación antedescripta se agravará aún más, dado que queda pendiente la actualización de los periodos que van desde marzo de 2014 hasta la fecha, lo cual seguramente hará ascender la suma deudada por encima de los 4 millones de pesos. Y, bueno, estamos aportando, y aquí sí, para que la gente que nos está viendo en todo caso pueda ver, el detalle de la inspección realizada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, en la cual determina, voy a dar vuelta la hoja, la cual determina los periodos que fueron verificados y que van desde enero del 2010 hasta febrero del año 2014, en donde se puede ver al final el detalle de la deuda que ha sido intimada y que está en condiciones, dado el rechazo de los recursos presentados por el municipio, en forma firme para el inicio de las acciones judiciales correspondientes, lo cual, vuelvo a repetir, como lo decimos en la nota, agrava notablemente las finanzas municipales que deberán hacer frente a esto, seguramente en la próxima gestión, y que estamos requiriendo cuáles son las acciones que el señor Intendente ha llevado a cabo en todo este tiempo respecto a esto. Esto lo hemos obtenido de la Caja de Jubilaciones hace aproximadamente 10 o 12 días, y realmente es una situación que nos preocupa, puesto que, de acuerdo al conocimiento que hemos tomado, en el mes de marzo, cuando se realiza la apertura de sesiones y el señor Intendente lo hace en el Consejo Municipal, ha manifestado que no existía ningún tipo de deudas en este aspecto, en el caso de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, lo cual realmente es bastante grave. Y, precisamente, lo que queremos en esta circunstancia pura y exclusivamente estar haciendo es tratar de compatibilizar la realidad de lo que se dice con lo que se hace, porque, bueno, hablamos de una transición ordenada, nosotros hemos tenido una reunión el día 22 de junio que fue muy breve, nunca más nos hemos podido reunir, hemos requerido documentación, no hemos tenido ningún tipo de documentación. Seguramente, cuando se cumpla un mes más, los tres meses, dentro de un mes aproximadamente, vamos a estar nuevamente aquí y vamos a aportar algunas otras cosas que van a seguir comprometiendo seria y gravemente las finanzas municipales a partir del 10 de diciembre próximo. También vamos a hablar en una próxima visita de lo que es el área o el parque industrial, hablar de lo que se hizo, o, mejor dicho, vamos a hablar de lo que no se hizo, de lo que no hay, porque creo que la comunidad fue testigo durante la campaña, de que, inclusive en el debate que hemos tenido aquí en el canal, vos habrás visto y habrás sido testigo de que la mayor parte del tiempo transcurrió todo acerca del parque y área industrial, en donde prácticamente con eso, de acuerdo a las manifestaciones del señor Intendente, se iban a solucionar hasta los problemas sociales que existen en nuestra comunidad, y bueno, la próxima vez vamos a tratar de ir clarificándole a la gente, con ningún otro objetivo, esto tiene que quedar claro, de generar ningún tipo de polémica. Nosotros lo que estamos planteando es la realidad de los hechos, tal cual lo estamos mostrando con la documentación, y lo que realmente necesitamos es que la comunidad sepa en todo este tiempo cuál es la realidad en la cual se encuentra el municipio, y cuál es la realidad que nos vamos a encontrar en el municipio, sin ningún tipo de otro cuestionamiento, puesto que nosotros vamos a asumir la responsabilidad a partir del 10 de diciembre, y la vamos a llevar adelante en el estado en el que recibamos el municipio. Pero sí, lo que necesitamos es que todo este tiempo y después del 10 de diciembre la gente pueda conocer y saber cuál es la realidad. Ingeniero, para pasar en limpio, si bien ha sido bien explícito usted, lo que presenta aquí ante nuestro medio de comunicación es un certificado de deudas, de aportes y contribuciones que faltó realizar por parte del municipio a una serie de trabajadores sancardinos. En realidad, de acuerdo a lo que se ha detectado allí en esa inspección, vuelvo a repetir que comprenden los periodos de enero del 2010 hasta febrero del 2014, es allí donde se produjo el corte de la inspección previsional, son aportes y contribuciones que no ha realizado el municipio, por sumas que paga el municipio a los trabajadores y que no se le han realizado los aportes correspondientes. Esa es la realidad. ¿Existe alguna instancia donde la municipalidad pueda renegociar esta situación? La municipalidad ha presentado en su momento el recurso de revocatoria, que ha sido rechazado absolutamente por la caja de jubilaciones. Acá está, permitime, fue en fecha 13 de febrero del 2015, o sea que es reciente, en donde se puede ver en el articulado que se rechaza el recurso de revocatoria que ha presentado el municipio y por lo tanto queda, ya como es la última instancia, queda expedita la vía judicial. Con lo cual, realmente es una situación que tenemos que tratar de ver cómo sucede en este tiempo de transición para evitar daños mayores, es decir, evitar situaciones que por ejemplo nos lleven a un juicio con los elevados y onerosos honorarios de los abogados en caso de que se concrete la realización del juicio. O sea que es una situación que necesariamente estamos planteando porque queremos evitar más oneracidad en contra del municipio porque esto tiene que saber la gente que lo vamos a tener que pagar entre todos. O sea, esto no es una cuestión de una administración u otra administración. Esto lo vamos a tener que pagar entre todos con lo que realmente va a significar para las arcas municipales. Y esto también lo he puesto en conocimiento del Consejo Municipal porque creo que también es importante que los señores concejales tomen conocimiento de esto y evalúen la posibilidad de tomar las acciones que correspondan a los efectos de que podamos tener la situación más clara y que sea lo menos perjudicial posible para la comunidad sancarlina. Y para cerrar, más allá de todo esto y de las otras acciones que estamos llevando adelante que realmente son muchas hemos tenido ya reuniones con los presidentes comunales de San Carlos Sur, San Carlos Norte, San Jerónimo del Sauce para abordar la temática hídrica. Ayer hemos tenido una reunión realmente muy provechosa y muy fructífera que quedó constancia que es la primera vez que se podía realizar este tipo de reuniones junto con la gente del Comité de Cuenca el presidente comunal de San Jerónimo del Sauce San Carlos Norte, San Carlos Sur también estaba el presidente comunal de San Agustín y Quien Habla en donde hemos aportado de acuerdo a nuestro criterio algunos temas puntuales que deberíamos abordar para tratar de atenuar en esta instancia y sobre todo en el futuro la problemática hídrica que realmente se viene en una forma bastante seria, comprometida y que vino ya para quedarse y para agravarse en todo este tiempo así que estamos trabajando arduamente en ese aspecto y creo que es positivo porque más allá de los resultados inmediatos que se puedan obtener creo que estamos dando una muestra de cómo tenemos la necesidad de ir encarando y cuál es nuestra postura acerca de encarar acciones que sean en conjunto y que signifiquen brindar la respuesta a la comunidad y que esa respuesta salga del consenso y no de las acciones que se puedan llevar adelante con abogados y escriban.